Música Oye la voz de un hermano que te da un consejo Sujétate más la lengua si quieres llegar a viejo Te pasas la vida entera hablando mal de los demás Yo no sé de qué manera yo te voy a aconsejar Tienes que cambiar tu forma, tienes que variar tu senda Si sigues de esa manera te van a cortar la lengua Tienes que cambiar tu forma, tienes que variar tu senda Si sigues de esa manera te van a cortar la lengua Tú te pusiste a decir que el son no volvía más Y ya lo ves lengua larga, te volviste a equivocar El son está aquí de nuevo y con tremenda moral Para que mi cuba entera con el son vuelva a bailar El son está aquí de nuevo y con tremenda moral Para que mi cuba entera con el son vuelva a bailar Y ya no lo ves, y ya no lo ves lengua larga Te volviste a equivocar Llegua larga, te volviste a equivocar Y aquí lo tienes, y aquí lo tienes, y aquí lo tienes Mira, con tremenda moral Llegua larga, te volviste a cortar la lengua Para que mi cuba entera con el son vuelva a bailar Llegua larga, te volviste a cortar la lengua Llegua larga, te volviste a cortar la lengua Música 1 ¡Gracias! 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 Tengo a larga Te van a cortar la lengua Tienes que cambiar tu forma Tienes que daria tus sendas Tengo a larga Te van a cortar la lengua En el sendero De tu vida triste Te volviste a equivocar Tengo a larga Te van a cortar la lengua Por eso vi que te ganaste el mote de Radio Bamba, Radio Bamba La agua larga te van a cortar la lengua Yo no te quiero, yo no te quiero Yo no te quiero ir hablando más de mis ojos La agua larga te van a cortar la lengua Gracias por ver el video